¿Cómo está el caso de Potosí? Coméntenos por favor y para empezar, ¿cuál es la situación actual en Potosí con relación a este paromédico? Tomando en cuenta que ya es el día 30. Bueno, nosotros en lo referente a la salud municipal, tenemos centros de salud de primer nivel, como también dos de segundo nivel, que hace un año nomás lo pusimos en funcionamiento. Actualmente estos centros de salud están haciendo la atención, en el caso prioritario, lo que es el materno infantil, que es de San Roque, y el que es de Calcuta, que es el hospital de segundo nivel, que también está haciendo su atención de forma normal en las unidades que tenemos de atención de segundo nivel. Las personas están acudiendo en todo caso a estos hospitales, tanto de primer y segundo nivel, tomando en cuenta, señor alcalde, que la salud es descentralizada en nuestro país, es decir, también tiene competencias, tanto la alcaldía como la gobernación, además del gobierno central, en cuanto a salud. Bueno, en el marco de nuestra responsabilidad en el tema de salud, estamos haciendo todos los esfuerzos para que no se corte el tema de la atención médica a nuestros vecinos y vecinas. Entonces, los sistemas de salud, con excepción de algunos médicos que están afiliados a un sindicato, ellos están trabajando de forma casi normal en la atención médica en nuestros dos centros de segundo nivel, y en los centros de primer nivel, en los cuales no tenemos problemas de atención, ¿no? A pesar de ello, pues, la población tal vez también se está viendo perjudicada con los hospitales de tercer y cuarto nivel, en todo caso, con la atención que se requiere en cuanto a este tipo de necesidad, en cuanto a medicina, pues, existen también algunas personas que son perjudicadas en este sector. Coméntenos, por favor, si es que tienen algunos datos. Bueno, en general, existe, pues, el personal que actualmente está con problemas de salud, está investigando a otras ciudades por la atención del tercer nivel. Obviamente que no tenemos un hospital, pero están en proceso de construcción de tercer nivel. En lo referente a atención médica en los centros de salud, como la Caja Nacional de Salud, como también, en este caso, el hospital Daniel Bracamonte, entiendo que existen limitaciones en la atención por justamente el paro que se viene llevando a ser esto. Sin embargo, se ha tratado de compensar en lo referente al primer y segundo nivel las atenciones médicas en el municipio. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que estos dos centros de salud continúen en su trabajo, y la atención es 24 horas, ¿no? Señor alcalde, tomando en cuenta que es un ejemplo, en este caso, en la alcaldía de Potosí, al asumir sus responsabilidades, también al poder brindar atenciones médicas, o también brindar toda la temática de salud a la población, pues, le pedimos a una convocatoria también para aquellos otros municipios, no solamente en Potosí, sino en todo nuestro país, poder garantizar atenciones en cuanto a salud. Bueno, es una responsabilidad conjunta. Entendemos que hay diferencias y posiciones que puedan tener los profesionales médicos y los que trabajan en salud, sin embargo, la salud es importante. Entendemos que en nuestro Estado Internacional de Bolivia hay mucha normativa nueva que está saliendo, que se está llegando a perfeccionar en función a experiencias que se han vivido. Entonces, creo que el diálogo es una de las mejores opciones para resolver cualquier problema. Ya salieron el presidente de la Cámara de Senadores, como también el diputado, llamando a un diálogo honesto, sincero, y sí que inscuya el tema político, porque el tema de salud es fundamental para nuestros habitantes. Entonces, bueno, bajo esa visión, creemos que la desinteresación en el tema de salud ha ido mejorando justamente esta prestación de servicios. Y hoy, como Potosí, tenemos dos centros de salud de segundo nivel que incluso hacemos cirugías, atendemos partos, atendemos cesáreas y otro tipo de servicios acá en Potosí, ¿no? Y para ir cerrando ese contacto, señor Alcalde, pues nos gustaría también que nos comente acerca de cómo se está realizando, ¿cómo se garantiza, en todo caso, la salud en estos centros de salud de primer y segundo nivel en Potosí? Bueno, tenemos grupos que han sido contratados por parte del Ministerio de Salud, como también profesionales que el gobierno municipal ha contratado. Entonces, con ellos estamos haciendo el trabajo de atención de primer nivel. Y el segundo nivel son dos hospitales que a menos de un año están trabajando. Ellos han entendido que si nosotros hacemos los mejores esfuerzos para que estos dos hospitales puedan tener mejor atención, calidad y calidez en la atención a nuestros vecinos, es seguro que estos hospitales van a lograr la excelencia que estamos buscando. Entonces, les pedimos a nuestros hermanos en salud que se pongan actitudes, que puedan ellos ya ir al diálogo, resolver el problema de salud. El problema de salud va más allá solamente de normativas legales, sino de poder mejorar la calidad de vida de las personas. Y en eso se está trabajando. Bueno, qué más decirle, ¿no? O sea, nosotros como municipio estamos haciendo todos los esfuerzos para que nuestro primer y segundo nivel esté trabajando en un 100%, ¿no? Alcalde, felices fiestas. Un abrazo extensivo a través de su persona. Debe ya la televisión para todos nuestros hermanos en Potosí. Bueno, muchas gracias y que Dios bendiga a toda la familia boliviana y que podamos deponer los malos sentimientos y podamos encontrar objetivos claros, sobre todo en el tema de salud, que es lo más importante. Gracias por brindarnos su tiempo. Son las 3 horas con 41 minutos. Nos vemos una pausa en esta edición de Meridiana. De información ya regresamos. Quédese con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.